La Rato Negra Ha caído un ratón con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser Gringito porque siempre habla inglés Además de ser Querrito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero Y me dijo a solas ¿Qué? Hey, is this house for a manly cowboy mouse? How do you let me out? I don't catch me like a trout Con quesillas se ve que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés no te dejaré salir Tras las fuertes rejas que resguarda la prisión Mueve las orejas implorando con pasión Dijo el muy latino que se va a reformar Pues ni aunque me hable en chino Pues ni así lo he de soltar El ratón vaquero tiró dos balazos Tom, Tom, se chupó las balas y cruzó los brazos ¿Qué? Hey, is this house for a manly cowboy mouse? How do you let me out? I don't catch me like a trout Con quesillas se ve que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés no te dejaré salir A mikrofondas A mikrofondas A mikrofondas Gracias por ver el video.